Abrimos estas puertas del Congreso de los Diputados en unas circunstancias todavía limitadas, porque todavía seguimos con la pandemia, seguimos llevando mascarillas, medidas de seguridad, distancia, esto obligado a establecer la cita previa y por tanto habrá menos ciudadanos que podrán acceder a esta casa que otros años, pero aún así prácticamente 4.000 personas pasarán por las salas, por el hemiciclo y por los pasillos de este Congreso de los Diputados y creo que eso es bueno y creo que es positivo y desde luego para mí personalmente como presidenta es un elemento de satisfacción. Ya no queda ninguna cita, ¿verdad? ¿Nos lo puede confirmar? La verdad es que en cuanto se abrieron en la página web se agotaron a las pocas horas, eso demuestra el gran interés que tiene la gente, incluso mucha gente de fuera, he tenido oportunidad de saludar gente de Soria, de Ávila, pero también de Tarragona, de Barcelona, es decir, de gente que viene de todos los puntos de la geografía española, que viene a pasar el fin de semana precisamente por el interés que despierta la visita al Congreso de los Diputados. Es una manera de acercar también las instituciones a la ciudadanía, a la población, y ese es uno de mis principales objetivos. Gracias.